y analicemos la sección titulada el primer régimen del norte como punto de compás para ubicar las direcciones el mediterráneo al norte del mediterráneo está el territorio de tracia y asia menor ese territorio lo dominó y lo gobernó lisímaco entonces lisímaco fue el primer rey del norte uno de los generales de alejandro magno pero en el 281 antes de cristo el rey del norte es decir lisímaco conquista el territorio de casandro que quedaba al occidente o al oeste era el territorio llamado macedonia el lugar de origen de alejandro magno en otras palabras el rey del norte añade a su dominio el cual era tracia y asia menor le añade macedonia entonces macedonia junto con el territorio del rey del norte se convierten en un solo bloque el rey del norte se expandió